Bienvenidos a un mundo nuevo Un mundo donde la Tierra no gira Las noches duran seis meses Mientras aquí, en Miami, hoy ha vuelto a nevar Los días duran seis meses también Y un implacable sol abraza el planeta Hoy el índice de radiación solar es extremadamente alto Es un mundo donde las ciudades han sido engullidas por el mar Y las que quedan están desérticas El aire en ellas no tiene suficiente densidad para ser respirado Es un mundo donde nos enfrentamos a un futuro desesperado Y luchamos por sobrevivir en un paisaje extraño Esta es la historia de lo que podría ocurrir cuando el planeta deje de girar de repente Y de lo que puede cambiar la Tierra cambiando una sola cosa Reacción en cadena cuando la Tierra deje de girar Es un hecho básico La Tierra gira Nuestro sistema solar se formó hace 4.500 millones de años A partir de una nube de gas y polvo Al formarse, los planetas tomaron prestada parte de esa rotación Y han mantenido gran parte de ella hasta nuestros días En nuestro Ecuador, la Tierra gira a más de 1.600 kilómetros por hora La Tierra cada vez gira más despacio Unos 2 segundos cada 100.000 años Pero hoy, esa velocidad se va a acelerar Tardará 5 años, pero al final, la Tierra dejará de girar totalmente ¿Qué pasaría con nuestros océanos? ¿Nuestros continentes? ¿El aire que respiramos? ¿Qué nos pasaría a nosotros? El primer día, el cambio de velocidad de nuestra rotación Pasa prácticamente desapercibido Menos de un kilómetro por hora, pero los resultados son dramáticos En el aeropuerto internacional de Miami surgen los primeros problemas Torre de Miami, American 553, último intento La mayoría de aviones comerciales navegan con la ayuda de sistemas de posicionamiento Estos sistemas funcionan mediante una red de satélites que indican al avión donde está Un componente principal de ese sistema es el tiempo Los relojes de los satélites están casi en constante contacto con la Tierra El gobierno de los Estados Unidos fija la hora mediante relojes atómicos, los más precisos del mundo La ralentizada Tierra no hace nada que afecte a estos relojes Pero las bases terrestres con las que se comunican los satélites no están donde los satélites suponen que están El GPS no espera que la velocidad de giro de la Tierra cambie tan radicalmente El retraso de la Tierra desequilibra a este calibrado sistema Los efectos son catastróficos American 721 abortando aterrizaje, repito, abortando Los ordenadores intentan hacer aterrizar a los aviones lejos de los aeropuertos Miles de vidas corren peligro, ya que los aviones de todo el mundo han descubierto de repente que sus sistemas de navegación no funcionan A casi 2000 kilómetros de distancia, en Chicago, la pequeña diferencia que está paralizando la aviación pasa desapercibida para muchos Pero en realidad, la reducción de la velocidad de la Tierra ha provocado una imparable reacción en cadena De forma periódica cambiamos de hora nuestros relojes para sincronizarlos con la madre naturaleza La prolongación de los días ocurre tremendamente despacio Tenemos tiempo de acostumbrarnos Pero, ¿y si a las 9 de la mañana fuera de repente de noche? ¿Y si a medianoche fuera de día? ¿Y si nuestra idea del tiempo no coincidiera con la realidad? Los científicos han confirmado una errática reducción en la rotación de la Tierra Hay quien incluso dice que dejará de girar en los próximos 5 años Si lo hace, los resultados serán catastróficos Según los científicos, no se librará ningún país En la primera semana, los problemas se acumulan en las ciudades de todo el planeta Los días se hacen más largos lentamente Y difieren del anterior Los segundos y los minutos se convertirán pronto en horas y días Las bolsas internacionales han caído en picado hoy La incertidumbre de lo que pueda pasar ha sacudido la confianza de los inversores ¿Qué pasaría con un mundo de 24 horas si hubieran más de 24? Tras dos semanas, la velocidad del mundo ha descendido 15 kilómetros por hora Y la reacción en cadena aumenta de velocidad La aviación comercial se ha reducido a servicios esenciales Y se han producido un total de 470 accidentes en todo el mundo Más de 2.000 millones de pasajeros viajan en vuelos comerciales anualmente Pero ahora preocupa la seguridad y se cancelan los vuelos Los estadounidenses también realizan más de 10.000 millones de desplazamientos al año En trenes y autobuses Ahora esos viajes aumentan Ya que los pasajeros de las compañías aéreas Tienen que buscar otras formas de desplazarse El tiempo es el principal problema de una tierra Que está empezando a dejar de girar Pero después de dos semanas Surge un nuevo problema Los océanos Nuestro planeta no es totalmente redondo Es más achatado en el centro que en los polos La rotación es una de las fuerzas que ayuda a mantener el agua del planeta en su sitio Alrededor de la tierra Pero a medida que esa fuerza se debilita Los océanos se empiezan a mover Los mares empiezan a desplazarse del ecuador a los polos Más de 1.000 millones de kilómetros cúbicos de océanos están en marcha Lugares como el norte de Canadá Sirven de alerta al resto del mundo Tres meses después de que la tierra empezara a girar más lentamente El agua se apodera de las orillas del Ártico Como si se estuviera desbordando Los niveles del mar siguen aumentando Y el gobierno canadiense ha ordenado la evacuación del Ártico Y se produce otro peligroso efecto de la ralentización de la tierra A medida que aumentan los niveles del mar También cambia el aire que respiramos Nuestra atmósfera se extiende uniformemente por el planeta Y rota en sincronía con la tierra Ahora, con la reducción de velocidad La atmósfera sigue a los océanos en dirección a los polos Los primeros afectados son las ciudades de los trópicos Como Río de Janeiro Bombay Y Singapur Cada vez es más difícil respirar Más al norte, las ciudades a mayor altitud También empiezan a tener problemas En los Estados Unidos La gente empieza a notar los efectos de forma dramática A altitudes de 1.500 metros Se respira ahora como si estuvieran a 4.500 metros Los hombres podemos sufrir vértigo a menos de 2.500 metros de altura 5.000 metros más es el límite para la supervivencia El mundo está cambiando rápidamente Y lo peor aún está por llegar Han pasado cuatro meses desde que la tierra empezó a dejar de rotar Ahora estamos girando más de 225 kilómetros por hora Más despacio que antes Los días duran casi 28 horas Lo que significa que hay dos horas más de luz Y dos horas más de oscuridad Este cambio en el tiempo ha sumido en el caos a nuestro mundo A nuestros océanos y a nuestra atmósfera Las autoridades rusas comunican que los inmensos campos petrolíferos Están ahora sumergidos Y han dejado al país con una emergencia de combustible Ante la inminente llegada del invierno En Estados Unidos la mayor parte del país está inundada Pero el aire todavía no es mortal La gente sobrevive Pero de repente por todo el mundo surge un problema fatal Terremotos donde nunca antes se habían producido La tierra tiene tres capas Un núcleo líquido Un manto sólido Y una corteza externa solidificada Y todas rotan juntas Pero a medida que la rotación se detiene Las capas se detienen a diferente velocidad Desencabenando una fricción masiva La tierra se está partiendo literalmente De dentro a fuera La costa de San Francisco Es una zona propensa a los terremotos Pero los oceanógrafos han visto ahora Pruebas de una actividad sísmica Que no habían visto antes aquí Enormes grietas en el fondo marino Liberan un intenso calor Peces muertos por la explosión Yacen en las orillas La actividad volcánica que ha sufrido Chicago Ha provocado el cierre de varias arterias principales Los expertos recomiendan no salir de casa Siempre que sea posible Los desastres geológicos Son solo uno de los efectos extremos De esta ralentización de la tierra Los movimientos de los océanos Son también desenfrenados Al haber menos fuerza centrífuga Los océanos siguen desplazándose lentamente Desde el ecuador Hacia los polos El océano en el Ártico Tenía más de 4.500 metros de profundidad Ahora Tiene más de 13.000 Toda esa agua Proviene de los océanos desplazados Y zonas menos profundas Como el canal de la mancha Se secan a medida que las aguas Van hacia los polos Por primera vez en la historia El Reino Unido Forma parte del continente europeo E Irlanda Está unida a Inglaterra Se puede ir por tierra Desde Londres A París Y no solo es Europa Las famosas playas de Miami Se han convertido en tierra Debido al movimiento de los océanos Cuba y Florida Están conectadas por tierra Y México es tres veces más grande De lo que era Pero no está en movimiento Solo el agua A medida que la rotación de la tierra Se debilita La atmósfera se empieza a aposentar En los tercios superior e inferior del globo Estos son los únicos lugares Donde la gente pueda respirar Nueva York Londres Toronto Son seguras Pero México DF Y otras importantes ciudades del sur Están muertas Su aire no tiene suficiente densidad Para ser respirable En los Estados Unidos Denver Es conocida como la ciudad A una milla de altura A medida que la atmósfera Se hace más fina Parece que tuviera Cinco kilómetros de altura Y una presión atmosférica Que sería como estar a mitad del Everest Los expertos creen Que el aire será respirable En estados de menos altitud Como Kansas Nebraska Y Oklahoma El agua se desplaza del norte Y el aire tiene cada vez menos densidad Pero todavía existen zonas habitables En la zona central de Norteamérica Se cree que estas zonas no se inundarán Esta zona se empieza a conocer como La zona habitable Quedarse en Denver Es una sentencia de muerte Tanto para jóvenes Como para mayores Los efectos son críticos Pronto El aire será letal para todos El gobierno de los Estados Unidos Recomienda la evacuación De hasta 25 millones de habitantes Del sudoeste La ralentizada rotación de la tierra Desencadena una fricción mortal De las capas exteriores del planeta Y el núcleo Los volcanes y los terremotos Han destruido carreteras Y vías ferroviarias Las principales carreteras del país Están cerradas Y se alerta a los que viajan en coche De que no hay rutas seguras Hay terremotos, volcanes Y violencia por todo el país Y se comunica a aquellos que tengan que viajar Que el gobierno no puede garantizar su seguridad Los que viajan al centro habitable De los Estados Unidos Son testigos de la agitación geológica Causada por la rotación de la tierra Mientras los terremotos Devastan la región norcentral Los océanos dejan secas Las ciudades costeras Nueva York, Boston Y Halifax Son ahora ciudades de interior Australia Ha formado un nuevo continente Con Indonesia Y la costa de Asia Ya no es ni siquiera costa En sólo cuatro meses Hong Kong Y otros importantes puertos Están secos El transporte marítimo Se ha detenido en todo el mundo Se descubre que la ralentización De la rotación de la tierra Tiene otro peligro La muerte por radiación solar El campo magnético De la magnetosfera Es lo que normalmente sirve De protección a la tierra La rotación de nuestro planeta Mantiene ese campo magnético La rápida rotación Del núcleo de hierro De la tierra Lo genera La magnetosfera Desvía ráfagas De radiación solar Pero a medida que la tierra Gira más despacio El campo magnético Se debilita Y nuestro escudo protector Se rompe Zonas tropicales Como Miami No corren peligro De inundarse La ciudad Yace en la plataforma Continental del Atlántico Ahora Montones de kilómetros De esa plataforma Están al descubierto Y Miami Se ha quedado Sin salida al mar Y aquí El aire todavía Es respirable Pero el sol Es mortal Hoy el índice De radiación solar Es extremadamente alto Les recordamos Que hay que cubrirse Totalmente Al salir al exterior Y limitar la exposición A 15 minutos Únicamente Y recuerden Que la crema solar No evita los riesgos Hace solo un año Que nuestra rotación Empezó a disminuir Ahora estamos girando 340 kilómetros por hora Más despacio Que antes El aspecto del planeta Sigue cambiando Las aguas de la Tierra Se siguen desplazando Antes era posible Caminar Desde Inglaterra A Francia Pero eso ya no volverá A ser posible Al principio Las zonas menos profundas Que rodeaban Europa Se drenaron Por el desplazamiento Del océano Atlántico Al polo Pero ahora El mar aumenta En los polos Y Reino Unido Y Europa Son engullidos Por un nuevo océano Londres Ha desaparecido Berlín También Y Moscú Ciudades históricas Del norte De Europa Están ahora En el fondo Del nuevo mar Cientos de millones De personas Vivían aquí En Norteamérica Los que han conseguido Sobrevivir al viaje Empiezan a llegar A Kansas Se habilita Un campus Universitario Los científicos Trabajan Para crear Un refugio En lo que piensan Es la parte Más segura De los Estados Unidos Sin inundaciones Con mucho aire Y pocos terremotos Pero se enfrentan A una enorme batalla No hay comida En este asolado mundo Las carreteras Son de todo Menos transitables Tendrán que cultivar Lo que quieran comer Es un desastre Al que nunca Nos hemos enfrentado Los supervivientes Que han conseguido Llegar aquí Están solos Será duro Sin embargo Son afortunados Han pasado Solo dos años Y medio Pero ahora La Tierra Gira a 320 kilómetros Por hora Más de 1200 kilómetros Más despacio Que actualmente Países enteros Han quedado sumergidos Y en otros El aire No se puede respirar Los supervivientes Se enfrentan A otra apabullante Consecuencia De la ralentización Por todo el mundo La gente Intenta Desesperadamente Dormir Los días Duran más De dos días Y medio Y las noches También Los humanos No estamos preparados Para dormir En un mundo Con más de 60 horas De luz Seguidas Es como un desfase Horario extremo Pero es permanente La gente Que vive En ciudades No inundadas Donde el aire Sigue siendo respirable Batallan Contra esta grave Falta de sueño Las personas Ven borroso Y han perdido El control De sus músculos Eh, ¿estás bien? Síntomas Que normalmente Sufren Los astronautas Submarinistas Y exploradores Del Ártico El cansancio Les ha entumecido El cerebro Y nuestro mundo Es demasiado extraño Para intentar comprender La ralentización De la tierra También ha tenido Un apabullante Efecto Sobre los animales El cambio En la duración De los días Ha provocado La migración De casi todos Los mamíferos Los días Cada vez Se hacen más largos Algunas aves migratorias Mueren Porque no pueden Volar hacia el sur Y pasan demasiado tiempo En oscuras Y frías noches Otras especies Se enfrentan Al mismo destino El reno La mariposa monarca Y las cebras Se enfrentan A una lenta extinción A medida que los océanos Se desplazan A los polos Se forma Un nuevo Megacontinente En las latitudes Medias De la tierra Un grupo De oceanógrafos De San Francisco Se ha propuesto Llegar allí Estos supervivientes Quieren empezar De cero En lo que solía Ser el fondo Del mar Tendrán más Posibilidades De sobrevivir Que si se quedan En la gran ciudad Es una decisión Muy desesperada Pero en un planeta Tan alterado No tienen mucho Donde elegir En dos años Y medio Un ralentizado mundo Se ha transformado Completamente Y lo peor Aún está por llegar Han pasado cuatro años Desde que la rotación De la tierra Empezó a detenerse Estamos girando A poco más De 60 kilómetros Por hora El sol ahora Brilla Trece días seguidos A los que le siguen Trece días De noche La vieja idea De cuatro estaciones Es historia El clima ahora Se define Por ciclos De luz Y calor U oscuridad Y frío En las largas noches Las temperaturas Pueden descender Pueden descender Hasta los 55 grados Centígrados Bajo cero Los humanos Luchan por sobrevivir La mayoría de animales No lo consigue Y aunque consiguieran Sobrevivir En las inundaciones Y encontraran aire Que respirar Morirían por el frío Glacial Los animales Que hibernan Tienen más posibilidades De supervivencia Ya que están acostumbrados A no tener comida Durante largos Periodos de tiempo Pero su futuro Sigue siendo incierto Ya que sus hábitats Están o inundados O faltos de aire Las plantas También son víctimas Cultivos esenciales Para la vida Como el del maíz O el trigo Necesitan mucha luz Las templadas Selvas tropicales Se congelan Y no se vuelven A recuperar Solo los bosques Boreales de Canadá Y el norte De los Estados Unidos Son lo suficientemente Resistentes Para sobrevivir Al frío Y a la oscuridad Solo que ahora Están sumergidos Las ciudades Estadounidenses Han sido engullidas Al converger Los océanos Atlántico Y Pacífico Toronto Halifax Boston Millones de personas En Estados Unidos Y Canadá Han muerto Nueva York También está siendo Engullida Por el nuevo océano Pero el agua Aquí Solo tiene 100 metros De profundidad Sus rascacielos Están solo Semisumergidos Chicago Una de las ciudades Más al sur De los grandes lagos Es finalmente Engullida Por el mar Por aquí Los que se habían quedado Huyen ahora Despavoridos El mar Ha empezado A inundar Pasajes subterráneos Y de alcantarillado Pronto La ciudad Entera Estará Sumergida En un mundo Donde los océanos Masivos Continúan Desplazándose No quedan Muchos sitios Seguros El ligero Y letal Aire Ha hecho Que casi Toda África Australia Y Sudamérica Sean prácticamente Inhabitables Cerca del ecuador El aire Es como estar A 10.000 metros De altura Más altura Que la cima Del Everest Enormes ciudades Están destrozadas Y vacías Pero un continente Ecuatorial Surge De lo que una vez Fue océano Y hay unos cuantos Lugares En este nuevo Megacontinente Donde el aire Es lo suficientemente Denso para respirar Un barco Que lleva Un grupo De exploradores Se dirige al oeste Para empezar Una nueva colonia humana En lo que antes Era el fondo del mar Es un viaje peligroso Los sistemas De posicionamiento Global No funcionan Por la ralentización De la tierra Incluso las cartas De navegación Son poco fidedignas Ya que los océanos No son como eran Pero en este mundo Agreste y cambiante El clima es cada vez Más impredecible La rotación de la tierra Curva la dirección De los vientos Hacia el este En el hemisferio norte Y hacia el oeste En el hemisferio sur Esto se conoce Como efecto Coriolis A medida que la rotación Se debilita Estos predecibles Patrones de viento Se hacen inestables Se forman nuevos sistemas De altas presiones Que afectan A todo el planeta Las tormentas De los océanos Son cada vez más salvajes Y desenfrenadas Pueden durar Incluso semanas La climatología mundial Está cambiando Trece días de oscuridad Provocan olas De frío glacial Por todo el planeta Mientras aquí en Miami Ha vuelto a nevar Otra tormenta de oscuridad Azota el país Se calcula Que la ventisca Durará otros 12 días Hasta que vuelva A salir el sol Ciudades como Miami No están preparadas Para inviernos así Muchas casas No tienen calefacción Otro golpe atroz Para las ciudades Que batallan Por resistir Y la vida Será cada vez más difícil En todo el planeta Han pasado cuatro años Desde que la rotación De la Tierra Empezó a detenerse Solía girar A unos 1600 kilómetros Por hora Y ahora Apenas se mueve El sol brilla En el cielo 16 días seguidos Por la ralentización Los océanos del mundo Se desplazaron A los polos Han aparecido Dos nuevos océanos Kansas Está ahora En la costa De un nuevo Y poderoso Mar del norte Tiene 16 kilómetros De profundidad Unos 800.000 kilómetros De los Estados Unidos Son ahora inhabitables Ni la décima parte De su anterior territorio Los nuevos pobladores Han creado un hábitat Para cultivar alimento Y vivir protegidos De un clima Cada vez más duro De extremo calor Y extremo frío Los nuevos océanos Ofrecen las mejores Oportunidades de alimento La inundación De los continentes Los ha hecho ricos En sustancias nutritivas Lo que significa Que los peces Tienen mucho alimento Las especies De aguas cálidas Murieron Cuando los ecosistemas Costeros Desaparecieron Bien al secarse O al inundarse Por el desplazamiento De los océanos Pero muchas especies De aguas frías Como el bacalao La caballa O el atún Sobreviven Hombres y mujeres Que antes cultivaban Ahora pescan Donde un nuevo océano Converge Con las llanuras De la región central Durante las largas Y frías noches Los refugiados Trabajan en equipos Para pescar En el gélido océano Arriesgan sus vidas En temperaturas De menos 55 grados A pesar de que El cuerpo Solo puede resistir Eso unos minutos Pescar en el hielo No ofrece Suficiente alimento Para los cada vez Más refugiados Norteamericanos Se está agotando El tiempo A medida que La tierra se detiene La cegadora nieve Por fin cesa El efecto Coriolis Que provoca El movimiento De rotación Y que controla El clima Ha desaparecido Ahora las tormentas Son cada vez Más predecibles La ralentización Provoca un patrón Del clima Más estable Pero sigue habiendo Cambios muy bruscos De temperatura Entre los calurosos días Y las frías noches Y esta estabilizada Climatología Supone menos precipitación La lluvia Cae principalmente Mar adentro Y no hay vientos Que lleven Las tormentas Al interior El agua De las ocasionales Lluvias diurnas Que se producen En el hábitat De Kansas Se reservan Para los periodos De sequía La situación Aquí Es desesperada En el mar Los oceanógrafos Que zarparon De San Francisco Han naufragado En el megacontinente Escudriña En el fondo Del mar Buscando alimento Para sobrevivir Su decisión De vivir En lo que antes Era mar Es arriesgada A diferencia De los de Kansas Ellos Solo tienen Las provisiones Que trajeron Con ellos Y lo que Pueden conseguir Pero si consiguen Sobrevivir Tendrán la mayor Parte habitable De territorio De todo el planeta Los que decidieron Quedarse en ciudades No sumergidas Como Miami Tendrán que soportar Muchas penurias Vosotros mirad Esas cajas A ver si encontramos algo Vosotros venid conmigo Vosotros La vida aquí Es salvaje Vamos a terminar Con esto Hay muy poco Que comer Apenas hay electricidad El agua limpia Es difícil De encontrar No hay suministro De alimento Ni por tierra Ni por mar Las comodidades De la vida tecnológica Han desaparecido Cuando los recursos Que quedan Se acaben Miami No tendrán nada Para sobrevivir Se está agotando El tiempo Con el final Con el final cerca Algunos supervivientes Deciden marcharse Pero tendrán Que encontrar Un lugar Que no esté Tan rodeado De tierra Como Miami Para sobrevivir En este extraño mundo Tenemos que estar Más cerca Del agua Y el mejor lugar Es a miles De kilómetros De distancia Los océanos Son uno De los últimos Recursos Para conseguir Proteína animal Una nueva colonia En mitad Del océano pacífico Hecha raíces Erigen Un pequeño Campamento base Donde poder Cobijarse Y alimentarse Aprovechan La energía eólica Para producir Electricidad El lecho marino Se está secando Y la agricultura Pronto será posible A orillas Del nuevo océano Pero cuando llegue La oscuridad El clima Pondrá a prueba Los límites De la supervivencia Humana Más de 16 días De temperaturas gélidas Con refugios mínimos En un megacontinente A la intemperie Y cuando el mundo Deje de rotar Totalmente Habrá más Consecuencias Catastróficas Cinco años Después de que Empezara a detenerse La Tierra Se ha parado Totalmente Los océanos La atmósfera Y el clima Se estabilizan Un megacontinente Rodea el centro Del planeta Dos inmensos océanos Van desde los polos A las latitudes medias La zona media Es mortalmente Sofocante Más de la mitad Del nuevo continente Es inhabitable La Tierra La Tierra No está rotando Pero sigue orbitando Alrededor del Sol Así que a partir de ahora Habrá luz La mitad del año Y oscuridad La otra mitad Porque el Sol Está al otro lado De la Tierra El viejo concepto Del día Y la noche Está muerto A partir de ahora Será un patrón anual Seis meses De sol y día Y seis meses De oscuridad Y frío El Sol Proyecta Un fulminante Foco Sobre la Tierra Bajo su resplandor Las temperaturas Alcanzan Los 55 Grados Centígrados Potentes Vientos Echan a perder Todo lo que Se encuentran En su camino En los márgenes Del foco Del Sol Los efectos Son menos devastadores En el nuevo Megacontinente Cerca de Hawái Hay lluvias torrenciales Durante un mes De la misma manera Que un huracán Crea tormentas A miles de kilómetros De distancia Gracias a la lluvia Habrá suficiente agua Para el resto Del año Pero otros No son tan afortunados Los que se quedaron En Kansas Están a miles De kilómetros Del efecto Abrasador Del sol Descubren ahora Con la estabilidad Del clima De una tierra Parada Que nunca Volverá A llover Allí Los nuevos Habitantes No pueden Desalar el agua De los océanos Con el suministro De electricidad Colapsado No hay suficiente Energía El mundo Tiene ahora Un patrón Climatológico Controlado Totalmente Por el sol No habrá Más vientos Ni más sistemas De presión Y con la larga Y oscura Noche Llega El último golpe Las temperaturas Nocturnas Alcanzan Los 55 Grados Bajo cero Casi 20 Grados Menos Que un invierno Ártico Medio Los nuevos Océanos Polares Se congelan Durante un año En una tierra Inmóvil Los habitantes De Kansas Lo tienen Muy difícil La colonia Del océano En mitad Del pacífico Está a tan solo 1700 kilómetros Del foco Del sol Pueden pescar Sin tener Que romper Hielo Pasa un año Han muerto Más de 6.000 Millones De personas Los pocos Supervivientes Se dirigen A uno De los últimos Lugares De la tierra Donde el aire Es respirable Y la climatología Tolerable El ciclo De oscuridad Y luz Frío Y calor Lluvia Y sequía Se repite Y continúa La ralentización Repentina De nuestra rotación Da lugar A un planeta Totalmente Diferente Nunca ocurrirá Así Pero pone De manifiesto El delicado Equilibrio Que mantiene Vivo Nuestro planeta Diferente 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 Gracias por ver el video.